¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la mutación más fuerte, ¿no? En este caso, ¿cuál mutación es la que esconde a otras mutaciones? Y bueno, pues así nos vamos a ir guiando. Y para eso vamos a ver este pequeño ejemplo que tenemos en pantalla, donde yo tengo a un periquito macho albino y a una hembra opalina. Y vamos a ver qué es lo que a lo mejor nos puede, podemos obtener, ¿no? De este ejemplar o de este cruce. En este caso, si nosotros obtenemos lo que es todos los machos visualmente opalinos y las hembras a lo mejor van a ser todas albinas, en este caso por el macho, que es el padre, vamos a decir que el macho, en este caso, va a ocultar la mutación opalina, en este caso, ¿no? Pero también puede suceder que en algún caso nos salga algún macho en las crías, creo que sea a lo mejor clásico, ¿no? Y bueno, en este caso es porque a lo mejor el macho no va a ser, en este caso el albino, el papá, no va a ocultar lo que es la mutación opalina, sino que va a ser portador de opalino. Entonces, en este caso, pues bueno, nos van a arrojar esos resultados, ¿no? Y en las hembras, pues bueno, al ser el macho, lo que es un albino, pues bueno, vamos a obtener puras hembras albinas, ¿no? Visuales. Y obviamente van a esconder los opalinos. Pero de esto trata el video, de lo que es, en este caso, una mutación más fuerte y que es la mutación más débil o la que oculta alguna u otra, ¿no? En este caso tenemos tres mutaciones. Ahorita vamos a hablar exclusivamente de las mutaciones ligadas al sexo y van a saber por qué, porque englobar todas las mutaciones en un solo video es mucha información y nos podemos confundir. En sí en sí vamos a hablar exclusivamente de las mutaciones ligadas al sexo. En este caso tenemos las tres primeras, que es la mutación opalina, la mutación canela y los slates o pizarras, ¿no? Estas tres mutaciones, pues bueno, las podemos, pues en este caso, unir o juntar en un solo ejemplar, pueden existir lo que son los periquitos opalinos canelas, que a lo mejor muchos de ustedes ya los tienen. También pueden existir los periquitos canelas slates o, en este caso, los slates opalinos también, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros ya juntamos o visualizamos lo que es la mutación, en este caso, ligada al sexo, que es lo que es el albino, ¿no? O el hino, en este caso, también. Vamos a hablar, en este caso, de lo que es, en especial, de los albinos y de los licewin, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos visualizar un opalino hino? Pues en este caso, o albino, en este caso, pues no se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fuerte la mutación, en este caso, la mutación albina en torno al opalino. Y viceversa, igual en el canela, obviamente sin que exista la unión del gen canela y el gen hino, en este caso, ¿no? Si no se une, pues bueno, va a quedar oculto lo que es la mutación canela. Pero si se une, pues bueno, da el caso que vamos a estar, o que estamos viendo, que es el licewin, ¿no? Si se está uniendo, pues bueno, se va a poder visualizar. Pero bueno, ya sabemos que eso es algo complicado, pero es, este, se puede suceder. Y obviamente, en el caso de lo que es la mutación de Slade, pues bueno, también se va a ocultar, o en este caso, estas dos mutaciones, tanto de lo que es el albino como el licewin, ocultan estas mutaciones. Ahora vamos a hablar también de los tejas. En este caso, los tejas sí pueden visualizarse con lo que son los genes, bueno, en este caso, lo que son los opalinos, los canelas y los slade, pero no vamos a poder visualizarlos con los albinos o los licewin. Vamos a ver ahora los ejemplos que les mencionaba. En este caso, vamos a empezar con las mutaciones que a lo mejor son un poquito más débiles, que son lo que son los opalinos y los canelas y los slade. Como ya mencionamos, estas mutaciones pueden ir sumadas, en este caso, en un solo ejemplar. Como por ejemplo, estamos viendo que tenemos un canela opalino, un periquito canela opalino, que obviamente, pues a este le falta todavía el slade, ¿no? Pero ya tenemos dos mutaciones y son visuales, las podemos ver. En este caso, no hay una que predomine sobre otra. Y también tenemos lo que es el slate opalino o el pizarro opalino, ¿no? Que obviamente hacemos que el slate, pues también es un cambio de tonalidad en su cuerpo. Pero pues también lo estamos observando. Obviamente, también podemos tener estas tres mutaciones juntas en un solo ejemplar. Nada más que, como ya saben, pues es algo complicado obtener estas imágenes. Pero también para que ustedes lo sepan. Entonces, estas mutaciones en sí, en estas tres, pues no existe alguna diferencia en ambas, ¿no? O sea, de que una domine sobre otra. Bien, amigos, pues ya saben suscribirse, dejarme sus comentarios. Ya saben que tenemos activas las membresías y los súper gracias por si gustan apoyar al canal. Vamos a ver ahora, en este caso, las Inos y los Lysawing, ¿no? En este caso, lo que es la mutación Ino oculta, como ya lo habíamos mencionado, en este caso los ejemplos, vamos a la mutación Slate a la mutación Canela, cuando no hay un cruzamiento entre ambas, y también a la Opalina. Pero ahora vemos el caso de la mutación Lysawing. La mutación Lysawing, en este caso, va a ocultar tanto al Slate como al Canela, obviamente, si no se cruza, como ya lo mencionamos. Y, pero aquí sí va a mostrar la mutación Opalina, ¿por qué la mutación Opalina sí se muestra? Bueno, porque ya son las ondulaciones que se van a estar visualizando, como él es el Lysawing. Ya tiene las ondulaciones, pues aquí ya podemos ver algunas características del Opalino, ¿no? Entonces, sí las podemos visualizar. Ahora bien, los Texas, ¿cuál es muestra y cuál es oculta? Bueno, los Texas los podemos encontrar tanto en Texas Slate, Texas Canela, Texas Opalino, pero no vamos a encontrar un Texas Hino, o en este caso, ¿no? Sí lo pueden mencionar así, pero bueno, hay que decirlo que no vamos a ver al Hino. ¿Por qué? Porque no lo va a ocultar. El Texas va a ser más dominante sobre la mutación Hino, o los albinos, ¿no? En este caso, a su vez, obviamente, que los Lysawing, bueno, también el Texas va a ocultar lo que es la mutación Lysawing. Entonces, en esta clase de mutaciones, pues es así como se van a estar comportando tanto una como otra. Entonces, recuerden, así por así decirlo, ya un poquito en conclusión, el Texas sería el que es más fuerte sobre todos, ¿no? Pero, pues bueno, aquí ya saben que dominan uno sobre otro, o esconden una o esconden otra mutación, dependiendo. Entonces, por eso nos enfocamos más ahorita en lo que fue las mutaciones ligadas al sexo. Y bien, aquí hoy tenemos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, ya sabemos, aquí lo pueden ustedes revisar. Un Texas puede ser Opalino, un Texas puede ser Pizarra, también puede ser Canela, pero el Texas oculta el Hino y el Asiwing. Un Pizarra puede ser también Opalino, Texas o Canela, pero no verse a la vez que el Hino o el Asiwing, porque ellos le borran o borran lo que es todo el color visible. Y pues al final ya tenemos lo que es el Laising, un pesero Opalino, se ve por las ondulaciones, pero aunque lleve el G en Pizarra, no lo veremos, porque el cuerpo pierde el color y el Pizarra lo que modifica es el color del cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno amigos, espero que les ayude esta información y ya saben, cualquier cosa, dejarme sus comentarios. Estamos al pendiente y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau.